Carlos Merlo, caballada que baja los pagos de esquina Ahí estamos Última emoción de las 43 de la categoría Pelo Limpio Buenas topadas, caballos que bajaron, hay uno Se va a ir, se va a ir Alí, eso lo aliviano Dijo Campero, bien sentado el paisano Ahí está Ramón Segoia, camorreándolo al pico Genestía López, bueno, 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 aplaudo, aplauso, aplauso, aplaudímelo